¿Por qué suspiras que piensas de mí cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí? Y sé muy bien que no, y mi consuelo es mirarme de más. Para vivir por ti, ¿por qué me llamas y luego te vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Si tú no estás, la vida no puede ser. Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón. ¿Por qué te vas? Te dejes esperar tu adiós. No es posible que seas así, no quiero vivir sin ti. ¿Por qué suspiras que piensas de mí cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí? Y sé muy bien que no, y mi consuelo es mirarme de lo más. Para vivir por ti, ¿por qué me llamas y luego te vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú no estás, la vida no puede ser. Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te dejes esperar tu adiós. No es posible que seas así, no puedo vivir sin ti. No es posible que seas así, no puedo vivir sin ti.